¿Quieres saber por qué Mau Mau de Kuzuriya no Hitorigoto es una de las mejores waifus de 2023? Con solo decirte que te va a conquistar con sus orejas de gato, sus bailes extraños de alegría, sus ruidos extraños pero curiosos y claro, su gusto por el veneno. Pero eso no es todo. Su anime es uno de los mejores de esta temporada. Soy Brandon Martínez de Oni Channel y hoy hablaremos de uno de los mejores animes de otoño 2023. The Apothecary Diaries o Kuzuriya no Hitorigoto. No paramos más tiempo y vamos al video. En un corte imperial en la antigua China, han pasado algunos meses desde que una chica de 17 años conocida como Mau Mau fue secuestrada y obligada a trabajar como un sirviente de bajo rango para el palacio del emperador. Aún así, se las arregla para mantener su espíritu curioso y pragmático, planeando trabajar hasta que sus años de servidumbre terminen. Un día, sin embargo, se da cuenta de que dos hijos del emperador han caído gravemente enfermos, por lo que decide actuar en secreto utilizando su experiencia como farmacéutica criada en un barrio pobre. A pesar de los esfuerzos de Mau Mau por permanecer anónima, pronto llama la atención de Hinshi, un eunuco influyente que reconoce su talento. Mau Mau entonces pronto comienza a ganar posiciones en el imperio y gradualmente comienza a hacerse de un nombre utilizando su conocimiento y su excéntrica personalidad para resolver misterios médicos. Aunque principalmente es un misterio pseudo histórico, Apothecary Diaries o Kosuriano Hitorigoto es una combinación de varios géneros que funcionan muy bien juntos y tiene un gran sentido del humor, aunque un poco peculiar, pero eso es lo que me gusta. Aunque inicialmente es episodico en su naturaleza, las historias se entrelazan muy bien entre sí, enfocándose primero en establecer a los personajes y su red de relaciones, y convergiendo gradualmente hacia una historia general. La escritura en sí misma es competente, divertida y muy atractiva. Cada situación que se presenta al elenco genera mucha intriga debido a los obstáculos inherentes que presenta al entorno. Aspectos como el estatus social que interactúa con una escritura de personajes competente y, reveladora, crean interacciones y conversaciones fascinantes. Los momentos cómicos también son increíblemente acertados. La comedia está escrita de tal manera que utiliza los aspectos y facetas de los personajes en conflicto, generando comedia natural por cosas como personalidades que simplemente no encajan bien. La utilización de personajes ya desarrollados generalmente da lugar a algunas de las escenas más divertidas en general, además de ayudarte a conocer y entender mejor a los personajes según sus historias establecidas. El elenco de este programa es sorprendentemente diverso, desde personajes amorosos hasta antagonistas o misteriosos. Incluso los personajes que solo aparecen en un episodio están escritos de manera tan cautivadora y poderosa que los recordarás después de que se vayan al final del episodio. Cada personaje tiene matices que evitan que se conviertan en un cliché. Sin mencionar a la estrella del espectáculo, Mau Mau. De lejos, mi personaje favorito y una de las protagonistas de esta temporada, con la notable voz de la seiyuu, Aoi Yuki. Mau Mau es la razón principal para ver este programa. Su apasionada y eterna sed de conocimiento aporta un glorioso contraste a su personalidad generalmente tranquila, calmada, pero multifacética. Una dama excéntrica e inteligente, cada escena con ella es absolutamente entretenida, chicos. Podría decir que todas las interacciones de los personajes se me hicieron entretenidos en general. En cuanto al arte y animación realizado por el estudio OLM, este anime es hermoso. La paleta de colores de este programa es precioso. El interior del palacio resalta completamente con colores vibrantes y diversos que nunca se entremezclan entre sí, y la iluminación es magnífica en cualquier momento del día, a veces brindando tomas gloriosas. Los fondos y los escenarios en sí mismos están dibujados con un detalle meticuloso en todo momento. Los diseños de personajes también son, pues en general, buenos, con proporciones de personajes que generalmente mantienen una filosofía seria, expresando las emociones y estados físicos de los personajes claramente en cada escena. Pero a veces también se sumergen vibras más tontas y cómicas, como con la emoción de Mau Mau, que de repente la representan como una tonta con ojos brillantes, o representación de chibis con orejas de gato, que por cierto, me encanta. Y apasionado, que se esconde bajo su exterior, pues que generalmente es tranquilo. Si me pongo exigente, la animación alcanza la calidad visual de un todopoderoso como lo es su 4ball, pero el arte sigue siendo de primera categoría. Y la animación en The Apothecary Diaries es increíblemente meticulosa y precisa, por así decirlo. Los personajes se mueven y se comportan de manera muy emotiva y humana. Han llegado a grados increíblemente altos para que los personajes se muevan con realismo y con impacto. Especialmente debo elogiar enormemente al equipo de animación por las maneras chinas, ya que se han asegurado de que en cada escena los personajes se comportan y se presenten de acuerdo con las humildes maneras exigidas entre personas de diferentes estatus. Solidifica la autenticidad del entorno y ayuda a sumergir más al espectador. Innumerables pequeños detalles en animación elevan el propósito de los movimientos a grados impresionantes. En cuanto a la música, tengo puras cosas positivas que decir. Empezando por el opening que se ha convertido en uno de mis favoritos de todo el año 2023. El ending también se mantiene en una posición bastante alta, a pesar de ser visualmente sencillo. Sin embargo, es una canción que he disfrutado muchísimo. Y hablemos de la banda sonora de este anime. Contamos con pesos pesados en el mundo de las bandas sonoras. Escuchen bien. Kousaki Satoru, principalmente por su destacada contribución a la franquicia de Monogatari. Alisa Okehazama, por su brillante trabajo en la banda sonora de la primera temporada de Jujutsu Kaisen. Y para mí, lo más sorprendente fue ver incluido en este apartado al compositor australiano Kevin Penkin, reconocido por su trabajo como el compositor de Maiden Aves y, obvio, galardonado por ello. La banda sonora se desenvuelve con una gracia y elocuencia increíblemente agradables, siendo sumamente agradable al oído y elevando cada escena en la que la música se hace presente. Las escenas más serias y llamativas son sin duda las más conmovedoras, ya que la música prácticamente te guía a través de los momentos emocionales presentados, realzándolos. Además, el espectáculo cuenta con un diseño de sonido sólido que se destaca por sí mismo, incluso en ausencia de música. Estoy absolutamente asombrado por este anime, y esto es destacando que al inicio de la temporada no era un anime que me llamaba mucho la atención. Pero madre mía, Kuzuriya no Hitorigoto es una serie imprescindible para los entusiastas del anime. Destaca en todos los aspectos, ofreciendo una experiencia única y cautivadora, con sus personajes entrañables, música excepcional, arte impresionante, excelente actuación de voz y un humor ingenioso. Se destaca como una joya en el mundo del anime que no debe pasarse por alto. Incluso si no te sientes particularmente atraído por temas orientales, este anime tiene un atractivo universal, que puede ser disfrutado por una amplia audiencia. Y la mejor parte de todas, nuestra protagonista, Mau Mau ella misma. Francamente, es una contendiente para protagonista del año desde mi punto de vista personal. Mau Mau, por sí sola, es motivo suficiente para ver este anime.